El cantautor artiguense Alán Gómez falleció a los 80 años este martes en la ciudad. Gómez vivía en el hogar de ancianos desde hacía algunos meses, tras sobrevivir un siniestro de tránsito que lo dejó en sillas de ruedas. El sepelio se realizó en la tarde de esta jornada en el cementerio central. Pocos artiguenses acompañaron a tan reconocido cantante a su última morada. Un momento muy difícil para la música y el folclore artiguense principalmente. Un hombre que ha llevado su trayectoria, nuestro pago con sus canciones a muchos lares extranjeros. Y que bueno, lamentablemente luego de pasar momentos muy difíciles de salud, nos ha dejado, pero nos ha dejado aquel profundo recuerdo de que yo por ejemplo cuando era muy niño, mi primera canción en cine a Artigas me acuerdo, con 7 años cantaba mi mamá la pala y el río. Creo que al lado de su mamá, su pala y su río estarán juntos encorvados allí, allá en el cielo. Y nos va a dejar unas audades muy grandes Alán, porque de repente no sería yo la persona adecuada porque soy un poco más joven, mucha gente que un poquito más entrada en edad lo conoció mejor. Pero yo a través de la radio, a través de los programas de folclore, a través de la música misma y de nuestras incursiones en esta música que tanto la llevamos en el alma, nos vamos a quedar con ese recuerdo tan lindo, esas canciones tan lindas que nos dejó Alán, que luchó tanto y bregó tanto por la cultura de Artigas, por el pueblo artiguense, por su gente, que la llevó a todos lados, paseó a la ciudad de Artigas, al pueblo artiguense, por tantos lugares del mundo. El creador e intérprete nativista Alán Gómez nació en la campaña artiguense. Su infancia se desarrolló en el pueblo yacaré, Bernabá Rivera. Desde joven, trabajó rudamente en la tierra. Para comprar su primera guitarra, deschaló una cuadra de plantación de maíz. La compró en Cuaraí, por 7 pesos. Aprendió a tocarla con Pichón Roma, un placero artiguense y guitarrero, muy conocido en ese ámbito por el uso de la bordona. Así empezó a cantar los temas de su tierra norteña. La sacrificada La bandera del Cuarén, En mi mamá, La pala y el río, Resguardo número uno, El gurí contrabandista, El vendedor ambulante, El peón, Las cosas del Cuarén, entre otros. Alán Gómez trabajó en el trapecio del circo pensado. Fue vendedor de revistas y soldado durante dos años. Así pudo llegar a Montevideo, estudió con Miguel Aguilar y debutó en la radio El Espectador, oportunidad en la que le fue obsequiada una guitarra. Con ella y su canto recorrió el país y llegó a Buenos Aires, donde trabajó como fotógrafo. Luego viajó por distintas provincias. Alán Gómez integró junto con Osiris Rodríguez Castillo, Rubén Lena y Anselmo Grau, entre otros, el grupo de pioneros del llamado Canto Popular Uruguayo. Ha creado a su vez la denominada Canción Terruñera, donde hay influencia de la música riograndense, entre Rihanna y Sureño. Alán Gómez le puso música y grabó por primera vez el difundido poema del riverense Agustín Vicio, Caminito de Tierras Coloradas, que integró el repertorio de Los Olimareños. Con esa excepción y alguna otra, todo lo que canta pertenece a su creación poética. En el año 2008 lanzó un CD con 23 canciones, interpretadas por su voz y su guitarra. Se tituló Alán Gómez, cantor de caminos. Yo creo que no me merezco tanto. Yo decía que fracasé muchas veces y hoy veo que está cambiando la cosa. Y la alegría de haber recibido una sorpresa tremenda cuando mis cuatro hijas de Buenos Aires vinieron y me dieron la sorpresa de venir acá. Y van a ir al Teatro Solís, tengo otras hijas más por allá y van a ir. Tu cuerpo cubre mi cuerpo y hasta el anca de mi pingo, cuando rumbeo los domingos a guitarrear. Un público caluroso, un aplauso sincero. La gente, una que le gusta el folclore y le gusta, y además me conoce desde muy abajo. Estas cosas las cuento acá, por ahí no. No, por acá sí, porque ellos saben lo que yo estoy hablando y de quién estoy hablando. Ellos saben. Y saben que es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!